Música Música Corazón Corazón Luna llena canción de amor La vida siempre sigo así Por ti Corazón Música 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 Ay corazón romántico Música 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 ¡Suscríbete! 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 Si quieres tomarte el sasondo, ¿no upwardes? ¡El fronk seine Roberto Ruiz! Si quieres tomarte el sasondo, ¿no upwardes? ¡El fronk strainadan! ¡Por eso no te preocupes el sotondo, Nopada Roberto Ruiz! ¡Mi saute en entonces! ¡Clananna! En el centro que yo traigo a ti Por el mundo del triunfo es todo lo paga Roberto Ruiz En el centro que yo traigo a ti Por el mundo del triunfo es todo lo paga Roberto Ruiz En el centro que yo traigo a ti Por el mundo del triunfo es todo lo paga Roberto Ruiz En el centro que yo traigo a ti Por el mundo del triunfo es todo lo paga Roberto Ruiz Por el mundo del triunfo es todo lo paga Roberto Ruiz Por el mundo del triunfo es todo lo paga Roberto Ruiz Los ricos en la banqueta, las patas y las manchaqueras Los pobres en la vereda se extrañan por la bandera De esos canos a la alameda se bailan calabaciano En el rancho a la alameda se bailan calabaciano En el rancho a la alameda se atuñen los puros revelados En el rancho a la alameda se atuñen los puros revelados En el rancho a la alameda se atuñen los puros revelados A veces no me siento A veces no me asumo y me meto más adentro A veces no me asumo y me meto en la revoltura Le tengo a la carta grisa y le pongo en la revoltura Oye, señoras y señores, por favor Yo que ya me dije que nunca me casaría Ahora te voy a buscar lo que es una beca padrinar Yo que ya me dije que nunca me casaría Ahora te voy a buscar lo que es una beca padrinar Yo que ya me dije que nunca me casaría Yo que ya me dije que nunca me casaría Yo que ya me dije que nunca me casaría Yo que ya me dije que nunca me casaría Yo que ya me dije que nunca me casaría Yo que ya me dije que nunca me casaría Yo que ya me dije que nunca me casaría Yo que ya me dije que nunca me casaría Yo que ya me dije que nunca me casaría Yo que ya me dije que nunca me casaría Yo que ya me dije que nunca me casaría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!